Vamos a hacer un nuevo paso en Posadas, esto ya lo van a ver los posadeños en breve, que empezamos la construcción de un nuevo paso para agilizar el paso de todos los argentinos y de todos los que quieren visitar la Argentina y también los que quieren salir de la Argentina. Es una obra que por supuesto se retrasó por más de 40 años en la Argentina. Todos los pasos fronterizos han sido dejados de lado en forma llamativa. Así que imagínense que el esfuerzo que tiene que hacer el Estado Nacional es muy grande. Pero empezamos con una obra en Iguazú y también tenemos la idea de generar el ingreso de tecnología. Tecnología significa lo que estamos haciendo en los aeropuertos. Puertas biométricas, puertas electrónicas, para que las personas de bien rápidamente puedan hacer el pase por migraciones, dejando constancia, porque nosotros tecnológicamente ya sabemos que las personas de bien son personas decentes, que lo único que quieren es ir de vacaciones, ir por trabajo, ir por estudio a otro país o venir a la Argentina de algún destino. Por lo tanto, este es el desafío. Tecnología y obras de infraestructura. ¿En Posadas entonces ya es un hecho de que se van a habilitar estas casillas? ¿Más personal se va a incorporar ahí? Nosotros vamos a hacer un paso completo que va a ser salida a país. Y vamos a dejar toda la estructura que hoy está para entrada y salida, para entrada en la Argentina. Esto es un esfuerzo grande que hace la Argentina. Los hermanos paraguayos nos acompañan como pueden, con el esfuerzo, como siempre. Bueno, esto es lo que usted acaba de hablar de la seguridad, de lo biométrico. ¿Cuándo se va a implementar? Bueno, esto ya está. Hoy, por ejemplo, en los pasos de Posadas, nosotros tenemos Interpol las 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir, una conexión directa con Interpol Francia, Interpol Lyon, donde está la base, que nos traen a nuestras computadoras 164 millones de restricciones del mundo promedio. Es decir, antes la Argentina la cargaba a mano, esas 164 millones de restricciones. Imagínense cuántas restricciones se podrían cargar a mano. Hoy, electrónicamente, tenemos restricciones de todo el mundo en la Argentina, para que no ingresen delincuentes por pasos habilitados, por supuesto. Reincidencia. Hoy tenemos la reincidencia de toda la Argentina. No estaba conectado el servicio de reincidencia. Es decir, los récords criminales de las personas que cometen delitos en la Argentina no estaban en las fronteras. Hoy están en la frontera. Es decir, vamos mejorando lentamente, pero sin pausa, los servicios de migraciones, para que sea mucho más seguro ingresar y también vamos para que sea mucho más ágil ingresar y salir de la Argentina. ¿Y estos años han detectado una irregularidad con algún personaje importante? ¿Lo han detectado? Por supuesto. Ustedes piensen que la provincia de Misiones tiene una particularidad. Tiene quizás uno de los puntos más críticos para la seguridad mundial, que es la triple frontera. Nosotros, ante el fenómeno de la triple frontera, lo que hacemos es acercarnos. Por ejemplo, el paso de Iguazú no tenía agua corriente. Así como les digo. Bueno, nosotros hoy tenemos agua corriente, tenemos estos sistemas de Interpol, de reincidencia, y vamos a ir con tecnología del mismo modo que estamos en los aeropuertos. Para que el paso sea mucho más rápido. Puertas biométricas. Nosotros queremos llevar las puertas biométricas en una primera experiencia a la provincia de Misiones. Porque creemos que el tránsito seguro y ágil es la solución a los problemas que se presentan en los sistemas migratorios. Me acabas de dar un título importantísimo. Nosotros vamos a trabajar muy firme. Y yo he ido por lo menos 10 veces a Misiones. Y por supuesto, siempre quiero volver porque es una tierra de gente muy agradable y que recibe con mucho calor a todos los que la visitan. Me consta porque ya estás invitado por la gesta de los inmigrantes. Exactamente. Estamos ahí firmemente en Oberá por tercer año consecutivo, llevando la presencia de la Dirección de Migraciones y haciendo grande el sueño de una Argentina pujante. Bueno, te retrotraigo la nota. Hasta el tema de las casillas. Fecha de inauguración aproximada. Estos están pensando en seis meses. Para el año que viene tenemos que tener ya forjado el proyecto Posadas. Por último, por último, está así. Aflojó un poco el paso ahora, fronterizo, por el tema. El cambio hace su trabajo y también hay que adecuarse a eso. Porque muchas veces benefició a los hermanos paraguayos, brasileños, y muchas veces nos benefició a nosotros. Es las vicisitudes propias de las ciudades que son fronterizas. Así que trabajemos con esfuerzo, con ganas y sobre todo en forma común.